Cuando cantar callo negro Es que ya se acaba el día Cuando cantar callo negro Es que ya se acaba el día Si cantar al gallo rojo Otro gallo cantaría Si cantar al gallo rojo Otro gallo cantaría Otro gallo cantar al gallo Otro gallo cantar al gallo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!